Vamos a desarrollar un poquito, tratando de no hacerlo tan engorroso, porque... No, obvio. Que se entienda. Conferencia de gobernador, conferencia de Hapkin, conferencia de Fernández. Se mezcló todo. Se hizo una mezcla de discursos, pero más o menos vamos a contarles, ítem por ítem, de qué consta esta nueva etapa. Es la fase 5, que ya pasamos del aislamiento social preventivo y obligatorio al distanciamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que ya la orden no es quedarse en casa, sino hacer actividades que estén reguladas por lo que se fue acordando hacia dentro del gobierno. Hablamos, por ejemplo, de reuniones familiares y con afectos. Este término, afectos, que es tan paradigmático, ¿no? Muy abierto, ¿no? Claro. Le preguntaron ayer a Perotti sobre esta cuestión y él dijo, en los afectos, cada uno incluye a quien siente, quedó muy abierto. Exacto, porque puede ser un mejor amigo, una pareja. Es decir, declarar que el movimiento provincial no se va a permitir, ¿no? Tal cual. Bueno, entre los requisitos es esta reunión con familiares barra afectos, le ponemos así, entre las 9 y 19 horas. 9 de la mañana, 19 horas tarde y noche. Exactamente. Límite máximo 10 personas en domicilios particulares. No nos vamos a ir a una fiesta clandestina, no nos vamos a ir a un restaurante porque están cerrados. Eso lo aclaró bien, Perotti, no es una fiesta. Domicilio particular, preferentemente alguno que sea amplio para incluir a todos los familiares. Bien. ¿Cuál es el límite de distancia? A ver. Esta cuestión por la que se demoró el anuncio es, si se puede decir, el Gran Rosario, en el caso de nuestra ciudad, que implica de extremo, por ejemplo, Granadero Baigorria y Arroyo Seco, a lo largo y ancho. Claro. Después tenemos todas las localidades en el medio, tenemos la circunferencia, digamos, o el semicírculo del A012. Claro. Para darnos una idea, pues, referentemente impulsando el transporte particular, se va a hacer a través del permiso también la posibilidad de ingresar con quienes viaja uno, bueno, esos son detalles que se van a especificar después. Claro. La hora, no excederse porque se va a tener que ingresar. Claro. También el periodo de tiempo y lo que sí o sí uno va a tener que poner es el lugar de donde sale y donde llega. En el permiso. Sí, que recordamos, sábados, domingos y feriados. En caso de que esto se extienda, agarrará quizás algún feriado. Una de las grandes dudas que había también era si se iba a incluir a los adultos mayores por el tema de que son personas de riesgo. Lo que hicieron es un pedido especial, que se cuiden, traten de minimizar el contacto, bueno. Todos, en general. Cada familia sabe. Cuidarse, mantener la higiene, elevarse mucho las manos, el barbijo. Sí, y también Pablo Hapkin hizo hincapié en la aplicación que estaba mencionando Mauri, todavía nosotros no la encontramos, pero dice que hay que bajársela y completar un formulario. Bueno, algo que sigue son las caminatas, esto que se hacía de forma recreativa. Esto es una de las actividades que no se requiere permiso. Claro. Son sábados y domingos de 9 a 18 horas. ¿Qué pasa con los deportes? Que es algo que se comentaba también, bueno. Se está trabajando para que se vuelva la actividad desde el lunes en actividades como decíamos, que sean de contacto mínimo, que no impliquen grupos, tampoco uso de vestuarios. Bueno, serían atletismo, arquería, tiro, kayak, remo, golf, bochas, tenis, paleta, equitación y ciclismo no grupal. Así que alguno que realiza esto va a estar contento. Voy sacando el disfraz de Robin Hood que tienen que hacer. La idea es que, por ejemplo, si se usa un club o una cancha que se tienen que alquiler, bueno, que sea con turno, está prohibido, por supuesto, la asistencia de público y esto que sea sin vestuario. Uno llega, hace la actividad y se vuelve a su casa, no se puede cambiar. Con salir a correr, por ejemplo. Claro. Pablo Hapkin hizo referencia a esto y dijo que lo van a habilitar a partir del lunes y el horario sería de 8 a 20 horas de lunes a viernes para que no se mezcle con las salidas recreativas de sábado y domingo. Y atención porque dicen que se puede salir máximo con otra persona, o sea, dos personas y la distancia de 10 metros. ¿Cómo? Entre una y otra, no sé cómo se van a hablar y demás. A mí me pasaba siempre eso cuando yo entrenaba en fútbol, yo iba siempre 10 metros atrás del grupo. Sí, digamos, si uno quiere andar en bici, de 20 metros la distancia entre uno y otro, bueno, a chequear. Y tema gimnasios, por ejemplo, de canchas de fútbol 5, la idea es habilitarlos el lunes, se están puliendo algunos detalles, pero tanto los dueños de espacios de fútbol 5 como de gimnasios supuestamente ya tienen todos los protocolos, consultados con los especialistas, ha charlado con gobernantes, se estaría habilitando, veremos, en principio los gimnasios el día lunes. Bares y restaurantes, ¿qué pasa? Sigue la modalidad de atención y retiro en puerta, no se puede ingresar, no se puede sentarse. Este fin de semana. Hasta este fin de semana, hasta el domingo, queda vigente esto. Bueno, el horario entre las 7 y las 23 horas, correr, deportes, reuniones familiares, son pruebas pilotos, son pruebas, no es algo que vino para quedarse, ni mucho menos. Se van a estar desarrollando controles, calculan una periodicidad de 7 días o más, y que si ven que hay un retroceso y vuelve a subir la tasa de contagios, se vuelve para atrás. Claro, bueno, a cuidarse como venimos haciendo bien las cosas, por suerte acá en Rosario y en Santa Fe, y si viene todo bien, se va a mantener esta tendencia.